Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Y lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos